Aida, sabemos que Juan Gabriel era tu compadre. ¿Qué opinas de este audio que salió la semana pasada, supuestamente, de su voz y de estos rumores de que está vivo? Bueno, sí, tuve la fortuna de tener la amistad con Juan Gabriel, 34 años, en donde aprendí mucho de él. Fue mi padrino de mi primer hijo, de Rodrigo. Y la verdad es que me duele tanto escuchar que la gente no quiere aceptar definitivamente que murió físicamente. Claro, él no va a morir nunca porque nos dejó un legado maravilloso a través de sus canciones y de los shows tan hermosos que tenía. Si ustedes vieran la tristeza que tienen los hijos, el verlo llorar, yo tuve el honor de cantar en Bellas Artes cuando llegaron las cenizas del maestro y ver a sus hijos realmente desechos de dolor. Eso, créanme, que no se puede estar actuando, ¿no? Entonces, es una falta de respeto lo que están haciendo con esta tecnología que ahora pueden... ¿Cómo le llaman ahora, hija, tecnología? Inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Entonces, realmente es una burla para el público, para la gente que tanto lo quisimos, el que digan que todavía está vivo y que sigan lucrando a través del dolor de los hijos, de la familia y de todo un pueblo que lo adora y que lo respeta con ese tipo de tonterías, ¿no? Aida, y sabemos que Juan Gabriel dejó muchos temas musicales para ti. ¿Valeria, cantaría alguno de esos temas? Sí, claro. A mí me dejó 63 temas antes de morir, cinco meses antes de morir. ¡Wow! De los cuales hemos sacado ya veintitantos canciones en discos que se llaman Totalmente Juan Gabriel Vol. 1, Totalmente Juan Gabriel Vol. 2, me faltan tres por hacer. Pero claro que sí, si la familia autoriza, ya claro que está puesta. Ya tengo algunas puestas para el show, me las está coachando mi mamá, pero sí, obviamente no podría quedar fuera el repertorio de Los Grandes, empezando por Juan Gabriel, Vicente. Hay muchísima historia del mariachi que tenemos que mantener viva. Nosotras queremos ya verlas juntas. ¿Cuándo las vamos a poder ver ya en el escenario cantando? Bueno, hicimos una gira el año pasado de tres meses por la Unión Americana, en donde estuve llevando a Valeria, la estuve invitando, cantamos a dueto, todo esto. Pero ahora, bueno, vamos el 15 de septiembre, vamos a Irapuato, a Guanajuato, y ahí nos vamos a presentar ya muy formalmente con esta canción de herencia. Y vienen más shows en Estados Unidos. Y vienen más shows. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pues aquí las esperamos cuando quieran en la mesa caliente, esta es su casa y nos va a encantar recibirlas aquí en el estudio. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. ¡Las queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!